Los planes de Javier Milei para dolarizar a la Argentina podrían ser efímeros, y es que Estados Unidos está entrando en una faceta de la cual está ya dando mucho que temer. Y sí, estos no son tiempos de Halloween, ya pasaron esos momentos, pero aún así el día de hoy vamos a hablar un poquito de una historia de terror que está sucediendo en Estados Unidos, donde la deuda estadounidense rompe un récord de 34 billones de dólares, además también sigue subiendo el mercado de los derivados, lo cual hace pensar más en una gran catástrofe, hace sentir vértigo hasta los más valientes, y las cosas se complican porque lo único que ayudaría a que esto no se colapse es que el petróleo no suba. Pues el día de hoy también vamos a hablar un poco de geopolítica, porque se ha dado un ataque allá en Irán, un ataque que se llevó la vida de 73 personas, más de 150 heridos, vamos a hablar de todos estos temas, así que si te interesan estos temas, quédate porque te va a gustar mucho este video. Este video es auspiciado por KQALEN, lónica cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues primero lo primero, vamos a ver qué está pasando con Estados Unidos, y es que la deuda estadounidense ya rebasó los 34 billones de dólares. Esto es un nuevo hito que acaba de suscitarse, ahora sí que con los fondos artificiales que aquí en Latinoamérica vemos mucho cuando se cruza al nuevo año, también Estados Unidos desde el Tesoro estaban enviando estos cohetes, no por el año nuevo, sino por este nuevo récord, 34 billones de dólares. De hecho la cosa se está poniendo tan mal que la misma oficina del presupuesto del Congreso prevé que Estados Unidos va a entrar en una faceta de hiperinflación. Vamos a ver rápidamente, bueno esta es la gráfica donde nos están diciendo los mismos del Tesoro que para allá van. Esta es la gráfica que la hace esta oficina, la oficina del presupuesto del Congreso de Estados Unidos, y está previendo que de continuar el camino que lleva Estados Unidos va a terminar hiperinflando a la moneda, va a seguir aumentando la deuda. Esto precisamente es la razón por la cual les digo que Javier Milei quizás está haciendo tanto esfuerzo, que desde mi punto de vista mucho de ese esfuerzo sí puede arreglar los problemas de Argentina, aunque son extremadamente dolorosas, así como hemos visto ya los levantamientos sociales, y todo esto para culminar en la dolarización de Argentina. Bueno, si se da este caso, recuerden que allí en Argentina lo están haciendo porque su moneda se pulverizó, se imprimió hasta el infinito y más allá, y ahorita se pasarían al dólar una moneda supuestamente más fuerte. Pues la misma oficina de Estados Unidos te está diciendo que el dólar va por el mismo camino que el peso de Argentina. Nada más que veríamos ya este declive tan brutal hasta el año 2053. Y aquí lo curioso es que nos está también demostrando otra cosa, que Estados Unidos necesita la deuda para poder estar creciendo en su producto bruto. De hecho, si nos vamos a ver el producto bruto del último trimestre de Estados Unidos, teníamos que nos estaban presumiendo que Estados Unidos habría crecido a un ritmo del 4.9% en términos anuales. Si tomamos en cuenta lo mucho que se endeudó en déficit Estados Unidos, vamos a ver que en la realidad tuvo un decrecimiento, pero además este supuesto aumento que esto, ojo, si tú sigues este canal, en este canal ya lo había dicho, ya me había adelantado, Estados Unidos creció esta gran cantidad porque aumentó su déficit, aumentó su deuda y esta deuda la utilizó posiblemente para hacer ayudas a Ucrania, para hacer ayudas a Israel, para gastar en el sector armamentista. Y es que invirtió en el tercero, o más bien se endeudó en el tercer trimestre, 321 mil 500 millones de dólares. Mientras que supuestamente creció, en términos de producto bruto, 547 mil 100 millones de dólares. ¿Eso qué significaron? Esto significa que en estos momentos Estados Unidos se encuentra en una trampa, una trampa brutal, porque Estados Unidos estarían endeudándose más rápido de lo que está creciendo. Anteriormente, una de estas ilusiones que tienen muchos economistas neoliberales, muchos keynesianos, es que si tienen deudas, esta deuda es para crecer y hacer más dinero. Ellos le denominan la deuda buena. Bueno, aquí se está demostrando que Estados Unidos ya pasó de la deuda buena, ya pasó ese límite y ya está en lo que sería la deuda mala. Todavía si quiere hacer peor las cosas, vamos a ver un poquito y analizar la deuda de Estados Unidos. Aquí lo importante que a mí me gusta señalar, primero, la deuda ya está en 34 billones, 4 mil millones de dólares. De hecho, ya superó el límite de hasta dónde tendría que crecer la deuda de Estados Unidos. Pero los intereses siguen acumulando uno tras otro, uno tras otro. Entonces, en primer lugar es esto. En segundo lugar, estamos ya acercándonos a el pago anual de un billón de dólares en puro interés. Esto va a seguir aumentando y esto eventualmente va a empezar a mermar el gasto del gobierno. Lo que el gobierno va a tener que causar es tener que endeudarse todavía más. Por eso, el crecimiento de la deuda es exponencial. Van a tener que imprimir más dinero para poder solventar la pérdida del poder adquisitivo. Si empezamos a querer hablar del terror aquí, vamos a hablar un poquito. Si tenemos una deuda de 34 billones, vamos a ver con qué se puede pagar. Porque esto en lo particular nos explica la relativa fortaleza del dólar. Actualmente existen 18 billones de dólares en circulación en el mundo. En efectivo. Esto es todo lo que hay. Si aumentáramos a tarjetas de crédito, a cheques, a alguna clase de préstamo a corto plazo, alguna clase de bono, podríamos aumentarlo a 20 billones. 20.546. Eso es todo lo que hay. Entonces, en primer lugar, no existen todos los dólares, uno a uno, para poder pagar toda la deuda el día de mañana. Si es que si se quisiera. Esto va a causar muchos problemas, mucho dolor, porque, o una, no todos van a poder recibir su paga. Y va a haber un déficit, va a haber caídas. Aquí nos está mostrando ya que no todos ganarían, no todos recuperarían su dinero. Va a haber gente que lo va a perder. Pero si quieres ponerte todavía peor, si quieres entender un poquito más el gran temor de la Reserva Federal, hay que ver el mercado de derivados. Porque este es este donde está todo el juego. El mercado de derivados actualmente está en 618 billones. Son cerca de 20 veces más la deuda de Estados Unidos. O bien, son cerca de 30 veces más el número de dólares que existen en el mundo. ¿Cómo se calcula esto de derivados? ¿Cómo es que el mercado de derivados puede crecer tanto y nunca lo van a poder regular? El mercado de derivados es extremadamente fácil de expanderse, ya que simplemente una persona puede sacar un derivado, un futuro, puede apalancarse. Aquí es donde precisamente está el mercado del apalancamiento. En la última recesión, una de las cosas que impactó a todo el mundo es que un solo barril de petróleo podía tener o ser revendido 50 veces. O sea, 50 personas creían que eran dueños del mismo barril, pero no todos los eran. Y esto era gracias al mercado de derivados. Este es, por ejemplo, lo que sucede. Entonces ya sabemos que no este mercado no va a poder ser neutralizado. Es sumamente grave lo que tenemos acá. El dólar por consiguiente ha subido, ha subido hasta 102 puntos, 102 puntos porque ya se ve una crisis. Hay una crisis, hay una falta de liquidez. Te lo está mostrando ya el mercado. Aarón, pero de qué estás hablando si tú estás diciendo que Estados Unidos se va a tener que hiper inflar? Y es que este es el punto, porque ahorita hay una crisis. Hay demasiada deuda, hay demasiados derivados. No hay tantos dólares y estos dólares la gente se va a empezar a apelar por ellos. Las empresas se van a apelar por ellos. Es una crisis de escasez. La Reserva Federal entonces tiene que bajar las tasas de interés. Y lo único que les está deteniendo es que si las bajan pueden disparar nuevamente la inflación. La inflación actualmente está al 3.1 si nos vamos a la inflación normal y si nos vamos a la inflación núcleo estaría en 4 por ciento. Entonces hasta aquí la Reserva Federal está viendo esto y está diciendo no puedo bajar la inflación ahorita porque en el momento de que yo baje la inflación, o más bien baje las tasas, perdón, si bajo las tasas el día de mañana voy a disparar nuevamente de forma natural la inflación. Hay mucha gente que en estos momentos quiere comprarse una casa, un carro, un celular, quiere sacar una nueva tarjeta de crédito, quiere irse de vacaciones y no lo hace porque las tasas están muy altas, muy altas. Entonces ahí la gente está esperando. Todavía no se ve que el mercado, apenas el mercado de trabajo laboral está crujiendo, pero no está del todo ahí. Entonces esto va a causar un problema porque la Reserva Federal no puede bajar las tasas sin disparar la inflación. Y la única forma en que podría tal vez la Reserva Federal bajar las tasas y que la inflación baje sería si tenemos dos cosas intactas. La cadena de suministros a nivel global y además el precio del petróleo a nivel global sigue cayendo. Estados Unidos, como sabemos, le ha dado prácticamente impunidad a Venezuela para que haga lo que se le antoje con ese equipo. Es Inglaterra quien está ahí metido, pero Estados Unidos no se ha metido como tal o no de lleno. No le ha puesto sanciones a pesar de que hace un año odiaban a Nicolás Maduro. El día de hoy se les olvidó que existía Nicolás Maduro, se les olvidó que le llamaban que era un dictador. Y ahorita ya prácticamente ya es una democracia más de América Latina porque Venezuela exporta petróleo. Entonces Estados Unidos necesita ahorita mucha exportación de petróleo, mucho petróleo. Y esto es donde viene el siguiente problema y es que en Irán el día de hoy se acaba de confirmar que hubo dos explosiones y tú vas a decir ok, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, primero que nada hubo dos explosiones, 73 personas fallecieron, 150 al menos, 170 resultaron heridos. ¿Cuál es el problema aquí? Que el día de ayer Irán acaba de mandar un buque al Mar Rojo donde se iba a estar enfrentando contra los Estados Unidos e iba a estar protegiendo los UTIs de Yemen, este mismo grupo que quiere meterse en contra de Israel para luchar a favor de Gaza. Aquí el detalle es que Irán, este incidente estaría escalando las tensiones con Israel. Y aquí lo lamentable es que muchos podrían decir es que fue Israel, es que fue Estados Unidos el que lanzó este ataque. Pudo haber sido, sinceramente sí, pudo haber sido Israel, pudo haber sido Estados Unidos, pudo haber sido Arabia Saudita o pudieron haber sido ellos mismos. Porque al final lo que van a lograr, lo que se va a dar a raíz de esto, posiblemente vaya a ser una escalada en contra de Israel y en contra de la cadena de suministros, una cosa que les dije que iba a ser un problema, en el Mar Rojo. Pero además también podría instar a un embargo petrolero en contra de Occidente, que sería el segundo problema. Entonces, si esto escala, prepárense porque el petróleo va a volver a subir. Pero esta no es la única mala noticia para el petróleo, porque también se estaba hablando de que en Libia, el día de ayer, la compañía petrolera de Libia estaba mandando, la compañía nacional de petróleo de Libia, mandó una carta a los inversionistas diciendo que hay manifestantes descontentos con la... Al parecer con sus pagas, hay una huelga y no van a estar abriendo sus pozos petroleros, no van a estar extrayendo petróleo, van a detener la exportación de petróleo. Eso es por un lado. Aquí lo interesante entonces es que Libia está produciendo 270 mil barriles al día. Y además se está ya amenazando con que otro pozo petrolero que produce 60 mil también podría ser cerrado. Eso ya sería como 300 mil barriles de petróleo al día que se estarían reduciendo en toda la producción mundial. Súmale esto a otra noticia muy mala para el precio del petróleo. Bueno, dependiendo de dónde sea, si es de Estados Unidos, es muy mala. Es que la OPEP está anunciando que se van a comprometer a mantener la unidad con la intención de manipular los precios. Ellos dicen respaldar los precios, pero al final del día es manipular. Quieren manipular los precios o quieren quieren que juntos elevar el precio, el costo del petróleo a más de 90 dólares. Esto con la intención de aumentar ellos sus ingresos y además también afectar el poderío que tiene Estados Unidos. Bueno, dicho y hecho, lo que ya está pasando es que el petróleo en efecto ya subió. Y aunque en la mañana estuvo un poquito más arriba, estaba acariciando los 73 dólares por barril. Y ahorita ya está en 72 con 50 o con 43. Ya empezaron a reaccionar los mercados ante estas tres malas noticias. Y es aquí donde se le van a poner las cosas color hormiga a la Reserva Federal. Si no logra ser que el petróleo y que la cadena de suministros se mantenga, se controlen. Ellos van a tener un grave problema al momento de no poder bajar las tasas de interés sin pulverizar al dólar. Van a tener que elegir entre si sacrifican al dólar para que la economía de Estados Unidos continúe viva o bien sacrifican a la economía de Estados Unidos para que se salve el dólar. Va a ser este la cuestión que van a tener que decidir, pero no van a poder salvar las dos. Así que pues bueno, estamos atentos. Si les gustó el video, por favor, déjenle un like, déjenle un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse y lo veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.